Fue mi abuelo y mi abuela, ellos me ayudaron muchísimo, me enseñaron mucho, les tengo mucho cariño, mucho respeto. Obviamente pasaron muchas cosas y pues yo defiendo lo mío que son mis hermanos y pues nada, o sea, pero por supuesto que sí, sí, sí hay... Si platicamos, yo sí estoy dispuesta a perdonar. Empezar a la cárcel, chiquis, ir a visitar a alguien, ha de ser un episodio muy difícil, es un lugar muy oscuro, con unas energías muy complicadas. ¿Qué sentiste? Sentí mucho miedo, pero cuando lo vi a él, no sé, fue algo muy raro. Yo sé que va a haber personas que no están de acuerdo. Fue un proceso de años, yo pensé que ya estaba como, ya, ya perdoné eso, ya lo olvidé, pero no, con los años va saliendo y salen cosas que dices, guau, ¿y esto de dónde? Así que es importante afrentar esas cosas. Yo ya no quiero molestar la vida de él, yo quiero que él esté tranquilo, pero sí era importante para mí, antes de tomar mi, mi, este, ese paso a casarme, eh, importante de hacer eso. Guau, qué bien. Es que practicar el perdón te ayuda a vivir en paz y yo creo que ha sido muy valiente, aunque hay personas que dicen, yo prefiero no, no remover ese pasado. Sanar, sanar es importante por la relación que tiene con su pareja, por ejemplo. Definitivamente, ella dice que por eso fue que hizo eso, ella lo había hablado anteriormente de que ella ya lo había realmente perdonado, pero ahora lo fue a ver, o sea, él fue no solo acusado, sino declarado culpable de violación sexual contra ella y contra Rosy, o sea, él es un pedófilo en la cárcel, ese es su padre y ella lo que dice es lo amo de todas formas, aunque sé que ha cometido estos errores. Y ya no vivir pensando en eso constantemente. Ay, 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 guau, una lección para todos. Una muy fuerte lección que a muchos impresiona, sin lugar a dudas.